Con clase, con salsa, con clase, con sabor, a sal, pero, vamos Vamos a hablar Vamos a hablar un tema sabroso que se llama titulado Para la mujer Ahí está para los cuales, en Toluco Vamos Recordando tu querer Recordando tu querer Así rico Recordando tu querer Ahí está para la gente de sonido Llegó la gente de sonido muy raro Esa noche presente Mira que yo tengo que ser que tú cambió La gente de sonido más agua Mira que yo tengo que ser que tú cambió Aquí siempre se está haciendo a ti ya Abo 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 Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabes que no me ganabas Las cosas que me decías Sabes que no me ganabas Algo que está sonando De la sonora matancera para la música Voy, perdón Para la gente de San José de Llanito A la mujer No tiene corazón Sopadilla y ciudadanos pláceme con el tema Espaldito, licor Espadilla, inmensidad Sabroso 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 Con el amor no se queda Donde los muertos se juegan coreanos Vámonos Tantas veces se quedan Y voy a hablar Puedo cañar Tantas veces se quedan Y voy a hablar Puedo cañar Vamos a bailar Para la mujer Organización chiquito Vamos a bailar No tiene corazón Mala mujer Puedo cañar Padre, amor, porque estamos esternando para brisas. Vámonos. Un abrazo. Como dice. Sabor. Sonido. Vaya, esa es mi gente sabrosa. Sonido pasaco. Ambros. Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 v La felicidad. Paya sopa en la fecaya empresa. Torquería. Pauza y Navidad. Compra tortillas de la migrisa Miguel del Presidente, le estamos pertocinando a la gente de la tortillería, le está agradecido. Y si no quiero pasar, ni hiciera gelatina, si no no quiero escuchar a mis heridas de la mina, para los niños ahí está ahí está ahí está para los niños y los padres esta noche ahí está para Evel, esa chaparrita César, el Bajoso, el Keiser el Pablo, la Borreta el Neto, Dani y el Escapulco presentes en esta organización ¡Continuado! ¡Mara cuando llegas a la playa! ¡Te pongo doce labores! ¡Te maté a hacer la... ¡Esto es La Padilla Manía! ¡Ahí está para los Juárez! ¡Esos tolujos! ¡Juárez! Vamos a poner a hacer un especial para los amarillos y a los lobos de parte de la gente de San Piqueza Millán ¡Ahí está el fabricamento del Teguos! La gente de Teguco presente ya llegamos y nos vamos y los lobos ya vamos ese Paco presente